Hoy volví a nuestra casa y la vi más vacía Por cada día que pasa, está más fría Pero ya falta, pensarte tanto de coco Suelo llevarlo bien hasta que tu nombre vuelve Mi mente se pierde, nada lo resuelve Y ahí te entré con todo, dame cosas pa' que no joder Amor, nunca déjame doler, siempre vuelve a aparecer El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo pared Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos, de los dos Baby, dímelo, qué fue, qué pasó, entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón ¿Qué más te importó? Baby Dígame lo que fue que pasó Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón ¿Qué más te importó? No, 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 no Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme Soñarte me estresas Y yo que vi pasar el tren De la tristeza tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí Y me sale a trañarte tanto Y al lado y no te quiero ver Ni cuando me levanto No sé qué carajo Es lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco Con lo que elijo Debí hacerle caso al que dijo El que las hace la paga Y el que el man ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que ya ha ganado de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Ninguna buena vez se quedaría No fuiste tú No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá en el tabón Tú me decías que por mí te moría Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Sé de mi cabeza tú Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces en mi mopare Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no Dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena, por favor No hables de amor No, no No, no No, no No, no Gracias.